Bien, hola, buena tarde, compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el derecho como discurso o el discurso del derecho. Bueno, esta clase es me parece que de denostada complejidad ya que en su gran mayoría vamos a estar tocando cuestiones de derecho pero que probablemente sirvan en algunas ocasiones para ordenar a las personas, para permitirles algunas cosas, para prohibirles, para restringirles y en algunos casos para someterlos. El derecho en realidad es muy complejo, estamos hablando de muchas situaciones, ¿no? Hablamos del derecho, de la ciencia, de la técnica jurídica de forma, vamos a llamarlo así, de forma muy escueta. Es una situación en donde pues sí tenemos cierta cierta amplitud y por otro lado abstracción del término del derecho, porque en realidad la norma es creada con muchos fines, ¿no? La norma es creada con muchos fines y a veces esos fines son literalmente aquellos en donde buscan, vuelvo a repetir, popularidad, sometimiento, prohibición o en algunos casos restricción de de alguna acción o algún derecho. En ese sentido podremos decir que de alguna manera esta técnica o con la expresión discurso del derecho o simplemente derecho, nos podemos referir a a los discursos que pueden ser identificados conforme los criterios que hasta en ese momento se han establecido, prescripciones que amenazan con la violencia en algunos casos, fíjense, reconocidos como productos o por funcionarios y autorizados conforme un sistema normativo eficaz. Con la expresión discurso jurídico hacemos un cambio de referencia, hacemos una cuestión de discurso prescriptivo y descriptivo, que de alguna manera constituyen ciertos o cierta combinación de factores que va a permitir jugar con la dualidad del derecho. Y a qué me quiero referir con la dualidad. No siempre, por así llamarlo, no siempre estamos manifestando lo que comúnmente a nosotros nos es complejo o lo que nos molesta o lo que literalmente nos pues nos abruma. Sino que de alguna forma el derecho sirve para también tener fenómenos de poder. el derecho en realidad es la materialización pero también es la protección de un sistema gubernamental. Cuando teníamos de alguna manera en aquellos años, ¿no? de los imperios, ¿no? ayer que incluso hablé acerca de la cultura fenicia. En realidad las cosas o las situaciones funcionaban a través del derecho de costumbre. Este derecho que de alguna manera era una especie de regulación entre los seres humanos. sin embargo esto en realidad fue pues fue cambiando porque empezó a tener grandes diferencias en cuanto a la organización de un Estado. ¿a qué me quiero referir? Las civilizaciones empezaron a perder organización y entonces empezaron a recurrir con mayor fuerza al término violencia. Las fuerzas militares en aquellos imperios eran literalmente la fórmula para poder solucionar las cosas. Pero en realidad en realidad esta esta situación lejos de solucionar problemas también empezó empezó a generar pues mayores conflictos porque ya no podían establecer sus diferencias o resolver sus diferencias a través del diálogo porque el derecho conceito ordinario empezó a ser de alguna manera muy interpretativo. No había o no existía como tal una delimitación exacta de lo que se pretendía o quería hasta ese momento. Entonces teníamos allí un completo desorden un completo marco jurídico no establecido. Digamos que de alguna manera era a través de las conciencias humanas como se estaban estableciendo. El cambio del derecho romano al establecer el positivismo que consiste en dejar de utilizar al derecho de costumbre no en su forma total pero sí transformarlo a un derecho escrito empieza a generar de alguna manera mayor certidumbre a la hora de a la hora de a la hora de aplicar la norma y también a la hora de resolver pero esta tarea en realidad es muy compleja no es tan sencilla en aquellos años cuando empezaron a escribir fue un verdadero conflicto porque había muchas normas conforme al derecho constitucionario que prácticamente sí generaban pues cierta confusión porque entre ellas a veces se llegaban a contradecir en algunas legislaciones podemos decir que se prescribe que las resoluciones de los funcionarios deben fundarse o fundamentarse por escrito necesariamente como en el caso mexicano aquí la constitución conforme al derecho de petición y conforme a la actuación de los servidores públicos no puede ser de palabra está limitado no puedes tener una situación de esta naturaleza porque puedes tener una por así llamarlo una completa inequidad puedes tener una completa dolencia incluso podríamos llamar que hasta cierta cierta pues en realidad sí cierta incompetencia pero en esta legislación el derecho tiene que ser totalmente por escrito ¿cómo sabemos que el derecho está por escrito? porque tenemos leyes escritas nuestra constitución es escrita estas argumentaciones pretenden que una norma logre tener impacto en las resoluciones de la autoridad es decir en las sentencias pero también hablan de otras normas que se les reconocen porque literalmente crean o facultan la creación o dan la idea de la creación de una nueva norma entonces estamos ante una situación en donde el discurso jurídico mediante las normas que empezaron ya a existir de forma escrita no 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 se da al olvido sino que por el contrario no se da al olvido sino que por el contrario lo que sucede allí es que simplemente se van renovando estas pues estas posiciones o estas argumentaciones es decir lo que se implementó con anterioridad fue útil durante su periodo pero como la sociedad cambia la norma también tiene que cambiar y en esa expectativa es por sucesivamente necesario que la norma se actualice pero eso no implica que la norma anterior está completamente errónea no simplemente fue un criterio que se utilizó fue bueno en su tiempo y ahora es necesario cambiarlo entonces van jugando de alguna manera con estas figuras una buena parte del derecho es antecedido en el mismo texto de 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 varias explicaciones cuando te dan prácticamente la razón del por qué se está creando modificando una ley de las palabras usadas que con mayor afluencia podemos ocupar es el término de reforma a esto a esta parte quiero llegar normalmente decimos reforma cuando vamos a cambiar o adicionar literalmente un un pues una norma jurídica vamos simplemente a cambiarla es decir aquí podemos ocupar varios términos por ejemplo uno de ellos sería en este caso la derogación o abrogación derogación es cuando quitas literalmente un artículo de alguna ley y abrogación es cuando quitas la ley completa pero también tenemos el término reforma es cuando simplemente vas a modificar el contenido de algún artículo entonces la norma comúnmente se está reformando por eso es que no hay mucha creación de normas porque en realidad esa que se está utilizando sirve como base para poder de alguna manera crear la nueva la nueva legislación entonces no queda completamente en el olvido podríamos explicar o los doctrinarios no los doctrinarios los los educadores universitarios hablan del derecho comúnmente cuando enseñan a sus alumnos a veces escriben libros y les llaman ciencia porque en realidad el escribir un libro es verdaderamente complejo la mayor parte de las veces son discursos prescriptivos disfrazados de 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 alguna manera de ¿cómo le podríamos llamar de 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 crear ¿no? por eso le llamamos ciencia porque en realidad aquel sujeto doctrinario educando que se dedica a escribir libros es una tarea muy ardua y más cuando habla de derecho porque tiene que revisar cómo ha se ha ido transformando la norma en verdad son personas muy doctas la mayor parte de veces son discursos prescriptivos disfrazados de descriptivos es decir tratan de dejar en esos libros el desuso de la antigua norma para aplicar ahora la nueva norma pero lo más interesante para nosotros es que la mayor parte de las veces son apologénicos es decir están destinados a hacernos saber de las bondades del estado y de los beneficios que esta legislación significa para el pueblo es decir lo viejo ya no es usual pero lo nuevo si es usual el nacionalismo más ramplón tampoco está ausente aquí casi siempre se les enseña a los estudiantes que de alguna manera el país puede mejorar si la legislación también llega a cambiar entonces estas son las partes en donde el derecho empieza a generar de alguna manera diferentes tipos de mensajes no siempre vas a tener el mismo mensaje por parte del derecho el derecho cambia constantemente y hasta este cambio pues prácticamente no puedes hacer nada pero se va renovando en esa en esa esta pues esta normativa normalmente cuando tú lees un libro de derecho es porque te va a endulzar es decir como de deja de utilizar lo viejo porque ahora vas a utilizar vas a utilizar lo nuevo los discursos cotidianos del derecho también tienen impactos en los ciudadanos comunes de alguna manera estos ciudadanos comunes hablan de muchas formas del derecho opinan incluso aunque no sepan de él no solo de su bondad sino también en ocasiones de sus restricciones y a veces comúnmente logran relatar las malas experiencias que tuvieron con la ley entonces este discurso también es muy usual entonces tenemos diferentes posturas aquí vamos tres diferentes posturas la primera de ellas el legislador que crea la norma primer discurso del derecho dos la versión que crean los investigadores de la ciencia del derecho y número tres las experiencias que pasa la ciudadanía con el derecho pueden ser buenas o malas pero ahí está diferentes formas de tratar de conocer a la norma el uso del derecho se ha denominado como actos de habla a los discursos en los cuales el productor hace algo se dan de alguna manera muchas situaciones entre ellos los jurídicos el uso del derecho en el acto de contratar es un hacer quien dice convengo prácticamente está diciendo estoy produciendo el acto de convenio lo cual no pasa de ser una banalidad desde luego porque de alguna manera también se necesita una legislación que proteja ese convenio no es nada más de alguna manera el llegar al acuerdo sino es cómo defiendes ese acuerdo porque fíjense tú puedes generar muchas ideas puedes generar pues en realidad muchas situaciones pero en ocasiones no siempre es lo benéfico pero bueno ahora esta es la parte de alguna manera doctrinaria vamos a ver qué pasa en el mundo social más con la cuestión de derecho fíjense habríamos o tendríamos que analizar los motivos del por qué el derecho cambia qué es lo que da el gran cambio al derecho y a veces esta norma o esta premisa tiene que partir desde antes de la reforma y desde antes de la reforma hay una explicación muy compleja también porque en ocasiones el discurso prejurídico también logra manipular masas a efecto de que en el momento en que se haga la reforma las masas literalmente ya aprobaron lo que pues lo que se va a hacer por parte del legislador entonces esta es otra visión porque podríamos vernos muy estrictos y positivistas en el momento de estar describiendo a la norma y el mundo jurídico y qué efectos tiene no pero qué va con el discurso anterior y qué efectos produce porque puede generar efectos incluso hasta políticos para ejemplificar esto de la manipulación a veces del discurso prejurídico y del poder que va a tener posteriormente voy a poner un ejemplo de un candidato a la presidencia de la república por ahí del año 94 el candidato se llama Luis Donaldo Colosio él logra dar un discurso en aquellos años con tendencias jurídicas para que en el momento de que llegara la presidencia cambiara la ley pero bueno vamos a partir desde este ejemplo y por qué les digo que fue trascendental porque hubo varias modificaciones en lo posterior pero bueno vamos a ver esta parte y regresaremos en un momento ahora vamos a poner aquí porque eso listo lo voy a poner aquí la imagen que tengo para ustedes listo bueno nos vamos a ir directamente a youtube no lo quiero abrir vamos a dar una pausa y aquí vamos a buscar en el indicador o vamos a vamos a poner aquí esto el discurso de Luis Donaldo lo conoció vamos a ponerle Colosio discurso y vamos a ver qué sucede con ese discurso para poder ejemplificar esto precisamente bueno el discurso en realidad compañeros bueno es tarda prácticamente más de una hora entonces no vamos a ver todo el discurso solamente vamos a ver un abstract que implica esta pues esta fracción estos 14 minutos que vamos a estar viendo a continuación y bueno no vamos a ver la hora solamente esos 14 minutos y regresaremos a comentar lo sucedido hace uso de la palabra nuestro candidato a la presidencia de la república Luis Donaldo Colosio compañeras y compañeros de partido compatriotas aquí está el PRI con su fuerza aquí está el PRI con sus organizaciones bien bueno no quiero ver esa parte partidista nos vamos a centrar directamente en el mensaje que quiero que vean yo veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia de dignidad y de progreso de comunidades indígenas que tienen la gran fortaleza de su cohesión de su cultura y de que están dispuestas a creer a participar a construir nuevos horizontes yo veo un México de campesinos que aún no tienen las respuestas que merecen he visto un campo empobrecido endeudado pero también he visto un campo con capacidad de reaccionar de rendir frutos si se establecen y se arraigan los incentivos adecuados veo un cambio en el campo un campo con una gran vocación productiva un campo que está llamado a jugar un papel decisivo en la nueva etapa de progreso para nuestro país yo veo un México de trabajadores que no encuentran los empleos ni los salarios que demandan pero también veo un México de trabajadores que se han sumado decididamente al esfuerzo productivo y a los que hay que responderles con puestos de trabajo con adiestramiento con capacitación y con mejores salarios yo veo un México de jóvenes que enfrentan todos los días la difícil realidad de la falta de empleos que no siempre tienen a su alcance las oportunidades de educación y de preparación jóvenes que muchas veces se ven orillados a la delincuencia a la drogadicción pero también veo jóvenes que cuando cuentan con los apoyos que cuando cuentan con las oportunidades que demandan participan con su energía de manera decisiva en el progreso de la nación yo veo un México de mujeres que aún no cuentan con las oportunidades que les pertenecen mujeres con una gran capacidad una gran capacidad para enriquecer nuestra vida económica política social mujeres en suma que reclaman una participación más plena más justa en el México de nuestros días yo veo un México de empresarios de la pequeña y la mediana empresa a veces desalentados por el burocratismo por el mar de trámites por la discrecionalidad de las autoridades son gente creativa y entregada dispuesta al trabajo dispuesta a arriesgar que quieren oportunidades y que demandan una economía que les ofrezca condiciones más favorables yo veo un México de profesionistas que no encuentran los empleos que los ayuden a desarrollar sus aptitudes y sus destrezas un México de maestras y de maestros de universitarios de investigadores que piden reconocimiento a su vida profesional que piden la elevación de sus ingresos y condiciones más favorables para el rendimiento de sus frutos académicos técnicos que buscan las oportunidades para aportar sus mejores esfuerzos todos ellos son las mujeres y los hombres que mucho han contribuido a la construcción del país en que vivimos y a quienes habremos de responderles yo veo un México con hambre y con sed de justicia un México de gente agraviada de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla de mujeres y hombres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad ciudadanos que merecen mejores servicios y gobiernos que les cumplan ciudadanos ciudadanos que aún no tienen fincada en el futuro la derrota son ciudadanos que tienen esperanza y que están dispuestos a sumar su esfuerzo para alcanzar el progreso yo veo un México convencido de que esta es la hora de las respuestas un México que exige soluciones los problemas que enfrentamos los podemos superar yo me propongo encabezar un gobierno para responderle a todos los mexicanos el cambio con rumbo y con responsabilidad no puede esperar bien bueno vamos a dejar de ver esto y vamos a comentar por qué les decía compañeros fíjense habíamos comentado hace unos momentos que literalmente cuando hablamos acerca de la norma jurídica pensamos que simplemente debemos enfocarnos en la norma en sí y la norma puede ser permisible sancionadora prohibitiva restrictiva pero a veces tenemos que ir a dónde al trasfondo a lo que sucedió antes para poder llegar a este extremo y en ese entendido vamos a comprender que literalmente estamos ante una situación de complejidad social y a veces el derecho también es pugnado para manipular a las masas en este caso ¿qué es lo que dice? como tal había programas sociales ya existentes en el gobierno de esos años es decir el gobierno del presidente Carlos Anínez de Gortal hacia el campo había programas para literalmente ayudar a las personas pobres pero ¿qué sucede? llega el político y entonces manipula de alguna manera la colectividad a través de las pasiones ¿y cuál es esa pasión? que los sujetos que de alguna manera demandan servicios demandan protección del estado no la tienen entonces como no la tienen es el primer enfoque en donde hay que retomar para poder ganar adeptos ¿por qué digo esta parte? porque el derecho electoral o el sistema electoral también es derecho también está regulado mediante una ley ¿qué sucede en esos años? lo lo que iba a pasar es que literalmente quien iba a suceder el poder ¿no? era un priista que en aquellos años iba en contra de lo que prácticamente había realizado el antiguo expresidente no de forma total pero sí había ciertas diferencias por lo tanto por lo tanto tenía que ganarse a la gente tenía que no simplemente por el hecho de ser del partido era prácticamente que iba a ganar no tenía que de alguna manera ir más allá y ganar la atención de las personas el consentimiento de las personas y la aprobación de las personas para que en el momento de que él llegara al poder lograra modificar prácticamente toda la ley o toda la legislación aplicable que le dolía a las personas o que no les beneficiaba y que por el contrario tenía efectos completamente nocivos o de o de estragos completamente complejos entonces ante esta perspectiva estamos el derecho a veces cambia también de la cuestión social de lo que quiera la sociedad y los discursos o fenómenos de poder también logran prácticamente dar ciertos impactos sociales para poder generar consentimientos a la hora de legislar a la hora de cambiar la ley vamos con otro ejemplo fíjense en la actual campaña política o bueno mejor vamos a ir un poco más la ley federal estatal prohibía literalmente que los estados lograran privatizar o que el país logra privatizar ciertos servicios en específico y no solamente privatizar sino también concesionar es decir que el servicio le pertenece o el recurso le pertenece al estado pero de alguna manera le va a permitir a un particular explotar cómo se manejan esos discursos fíjense en el caso de Puebla recientemente lo que sucedió fue que el gobierno anterior o el gobierno todavía en funciones logró privatizar bueno no privatizar logró concesionar el servicio de agua potable ¿qué sucedió después? ¿qué pasó después? en campaña política el partido político que estaba en contra de las concesiones prometió eliminarlas ¿qué fue lo que pasó y qué derivó en esta parte? ¿por qué la gente tuvo tanto auge o por qué tuvo tanto por así llamarlo ¿por qué tuvo tanta aceptación esta idea? ¿por qué era la idea que iba en contra de las ideas del gobierno que lo único que había hecho era encarecer los servicios hacia la gente? ¿qué sucedió? ¿tuvo un impacto sí? porque el partido que en estas elecciones tomó parte pues prácticamente lo que hizo fue impulsar ese discurso y ahorita que ya está en el poder va a hacer las modificaciones a la ley ¿saben qué va a pasar con la gente? no va a pasar nada porque ya aprobó lo que van a hacer estos sujetos se va a convertir en ley y entonces no va a pasar absolutamente nada pero iremos paso a paso vamos a regresar a esta parte y vamos a encontrar el trasfondo de esta de esta situación yo les decía vamos a ponerle pausa vamos a poner aquí y vean cómo está esta parte Martí Bares Bares perdón me equivoqué aquí vean cómo está el resolutivo Martí Bares ¿qué es lo que sucedió? como les platicaba que el gobierno anterior lo único que hizo fue concesionarlo y ahora está el servicio de particulares ¿qué fue lo que pasó? la gente estaba muy enardecida con el partido anterior y literalmente votó por un nuevo partido y este nuevo partido trata de implementar reformas que prácticamente la gente ya aprobó desde hace mucho tiempo fíjense cómo está esta parte el artículo 4 párrafo 6 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos reconoce el derecho al acceso disposición y saneamiento del agua para consumo personal o doméstico el Estado mexicano es el encargado de garantizar que los gobernados tengan acceso al agua de manera suficiente salubre aceptable y asequible de lo anterior se advierte que es facultad del Estado en sus tres niveles de gobierno el suministro del agua potable ya que al ser considerado como un derecho humano este solamente debe ser prestado por el Estado y no así por particulares que buscan lograr un lucro por la explotación administración y comercialización del agua potable someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa y se deroga el capítulo segundo participación de inversión privada y social en obras hidráulicas federales de la ley de aguas nacionales para quedar como sigue artículo primero toda persona tiene derecho al acceso disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente salubre aceptable y asequible así como a conducir todo tipo de investigaciones independientes para monitorear la calidad del agua y proponer medidas para su uso sustentable el estado garantizará este derecho artículo cuarto la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al ejecutivo federal que la ejercerá directamente a través de la comisión el financiamiento construcción operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica serán públicos la gestión del agua será pública y sin fines de lucro queda prohibida la celebración de contratos con particulares así como el otorgamiento de concesiones totales o parciales para operar conservar mantener rehabilitar modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica y la prestación de los servicios asociados a esta tampoco se otorgarán concesiones o contratos para proyectar construir equipar operar y mantener la infraestructura hidráulica o para prestar los servicios asociados a esta queda prohibido que un particular realice actos de administración y comercialización del servicio de agua potable queda prohibida toda forma de privatización de la gestión del agua bien ah fíjense que va a pasar compañeros en esta situación literalmente lo que están proponiendo estos diputados ya está aceptado por la sociedad y es una forma de manipulación completa fíjense ¿por qué digo que es esta parte? porque el discurso tiene tanto poder que puede llegar literalmente a concientizar a las personas para que ellas hagan lo que estos sujetos requieren el partido que ahorita está o que va a suceder el poder ¿no? tiene una larga historia de pasiones de injusticias hasta si ustedes quieren llamarle pero la gente se identificó con ellos y lo que ellos van a hacer ahora es modificar leyes ¿y por qué las van a modificar? porque la gente ya aceptó el discurso desde antes de que ellos llegaran al el caso más trascendental me parece que es para analizar es el tema de el juicio político para que vean cómo funcionan los discursos por ahí del año 2005 se implementa un juicio político al entonces jefe de gobierno de la ciudad de México o del distrito federal por una por un incumplimiento de sentencia judicial de un juez federal el político utilizó este discurso no tanto para defenderse en el juicio político sino lo hizo para literalmente llegar a la gente y decirles soy víctima de una injusticia desde 2005 ese político utilizó el discurso y hoy 2018 va a ser presidente de México pero bueno vamos a ver qué es lo que pasó en aquellos años fíjense manipulación de masas porque aparte ganó con mucha diferencia vamos a poner esto acá y vamos a ponerle AMLO así fíjense bien este es el discurso que genera este presidente en el momento de ganar las elecciones vamos a ver este porque me parece creo que es más trascendental que el otro y fíjense bien cómo es que de alguna manera trata con la fuerza política de consentizar a las personas para posteriormente hacer las modificaciones a la ley como ya vimos el ejemplo en el caso de el agua amigas amigos estamos este es un día histórico y será una noche memorable una mayoría importante de ciudadanos ha decidido iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México agradezco a todos los que votaron por nosotros y nos ha dado confianza para encabezar este proceso de cambio verdadero expreso mi respeto a quienes votaron por otros candidatos y partidos lo mismo manifiesto para los tres candidatos de la república de las distintas organizaciones el día de hoy han reconocido nuestro triunfo nuestra victoria llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima a poner por encima de los intereses personales o legítimos que sean el interés superior el interés general como afirmó en su momento Vicente Guerrero la patria es primero el nuevo proyecto de nación buscará establecer una auténtica democracia no apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta los cambios serán profundos pero se darán con apego al orden legal establecido habrá libertad empresarial libertad de expresión de asociación y de creencias se garantizarán todas las libertades individuales y sociales así como los derechos ciudadanos y políticos consagrados en nuestra constitución en materia económica se respetará la autonomía del Banco de México el nuevo gobierno mantendrá disciplina financiera y fiscal se reconocerán los compromisos contraídos contraídos con empresas y bancos nacionales y extranjeros los contratos del sector energético suscritos con particulares serán revisados serán revisados para prevenir actos de corrupción o de legalidad si encontramos anomalías que afecten el interés nacional se acudirá al Congreso de la Unión a tribunales nacionales e internacionales es decir siempre nos conduciremos por la vida legal no actuaremos de manera arbitraria ni habrá confiscación o expropiación de bienes la transformación que llevaremos a cabo consistirá básicamente en esterrar la corrupción de nuestro país no tendremos problema en lograr este propósito porque el pueblo de México crece el enero de grandes civilizaciones y por ello es inteligente honrar y trabajador la corrupción no es un fenómeno cultural sino el resultado de un régimen político en decadencia estamos absolutamente seguros de que este mal es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica y también con la corrupción se desató la violencia en nuestro país en consecuencia de erradicar la corrupción y la impunidad será la misión principal del nuevo gobierno bajo ninguna circunstancia el próximo presidente de la república permitirá la corrupción y la impunidad sobre aviso no hay engaño sea quien sea será castigada incluyo a compañeros de lucha a funcionarios a los amigos y a los familiares un buen juez con la casa empieza todo lo ahorrado por el combate a la corrupción y por aburrir los privilegios se destinará a impulsar el desarrollo del país no habrá necesidad de aumentar impuestos en términos reales ni de deudar al país tampoco habrá más o menos bajar el gasto corriente que aumentará la inversión pública para impulsar actividades productivas y crear empleos el propósito es fortalecer el mercado interno tratar de producir en el país lo que consumimos y que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació donde están sus familiares sus costumbres sus culturas quien desee integrar que lo haga por gusto y no por necesidad el estado el estado dejará de ser un comité al servicio de esta minoría y representará a todos los mexicanos a ricos y pobres a pobladores del campo de la ciudad a migrantes a creyentes y no creyentes a seres humanos de todas las corrientes de pensamiento y de todas las preferencias sexuales escucharemos a todos atenderemos a todos respetaremos a todos pero daremos preferencia a los más humildes y a los humildados en especial en especial a los pueblos indígenas de México reitero una frase que sintetiza mi pensamiento por el bien de todos primero los pobres cambiará la estrategia fallida de comparte a la inseguridad y a la violencia más que el uso de la fuerza atenderemos las causas que originan la inseguridad y la violencia estoy convencido de que la forma más eficaz y más humana de emprendedores normales exige necesariamente el combate a la desigualdad y a la pobreza la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia a partir de mañana convocaré a representantes de derechos humanos a líderes religiosos a la ONU y a otros organismos nacionales e internacionales para reunirnos las veces que sean necesarias elaborar el plan de reconciliación y paz para México que aplicaremos desde el inicio del próximo gobierno la ONU todos los días una vez que asuma el cargo de presidente desde muy temprano desde las 6 de la mañana con los miembros del gabinete de seguridad pública es decir habrá mando único coordinación perseverancia y profesionalismo seremos amigos de todos los pueblos y de todos los gobiernos del mundo porque política exterior se volverán a aplicar los principios de no intervención de autodeterminación de los pueblos y de solución pacífica de las controversias y como decía el presidente Juárez nada por la fuerza todo por la razón es derecho con el gobierno de Estados Unidos buscaremos una relación de amistad y de cooperación para el desarrollo siempre y en cada en el respeto mutuo y en la defensa de nuestros paisanos migrantes que viven y trabajan honradamente en ese país amigas y amiguitos agradezco las muestras de solidaridad que he recibido de dirigentes y de organizaciones sociales políticas y religiosas de los distintos países del mundo hemos contestado las primeras llamadas de felicitación de jefes de Estado de gobierno de algunos países a todos nuestro sincero agradecimiento y respeto debo reconocer el comportamiento respetuoso del presidente Padre Peña Nieto en este proceso electoral muy diferente porque me consta al trato que nos dieron los pasados titulares del poder ejecutivo fue ejemplar la pluralidad del profesionalismo de la prensa la radio y la televisión los medios de información no fueron como en otras ocasiones correas de transmisión para la guerra social también mi gratitud para benditas redes sociales reivindieron el compromiso de no presionar la confianza que han depositado en mí millones de mexicanos voy a gobernar con rectitud y justicia no les fallaré no voy a decepcionarles no voy a traicionar al pueblo mantengo ideales y principios que es lo que estimo más importante en mi vida pero también confieso que tengo una admisión legítima quiero pasar a la historia como un buen presidente de México deseo anhelo con toda mi alma poner en alto la grandeza de nuestra patria ayudar a construir una sociedad mejor y conseguir la dicha y la felicidad de todos los mexicanos muchas gracias de todo corazón ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! y la ley es la que te dice si te permite si te prohíbe te condiciona te restringe o literalmente te castiga hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta la próxima semana hasta la próxima semana por mi parte es todo hasta luego ¡Viva México! 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 ¡Viva México!